La Lost Media es un término que aluda a todo aquel material audiovisual que se encuentra perdido, siendo un tópico que ha ganado relevancia en internet en los últimos años. Y en este canal, al hablar de Michael Jackson, no nos sorprende mencionar que a pesar de que Ray del Pop es conocido también por ser una de las personas más documentadas del mundo, teniendo así registros detallados de casi cada día de su vida, aún así esto no lo exenta de tener una vastísima cantidad de material del que no se sepa su paradero. Los ejemplos más populares, sin duda alguna, son los que podemos encontrar en su música y con ciertos perdidos, siendo un tema del que por mucho que se hable, siempre pareciera que no se termina de encontrar material nuevo que sorprenda a los Moonwalkers. Sin embargo, hoy quiero enfocarme en hablarles en los que considero yo son los casos de Lost Media de Michael Jackson más interesantes, hablando desde materiales perdidos que han sido descubiertos recientemente, hasta incluso en esos casos de material que simplemente está totalmente perdido para el público general. Comenzamos con la información del tema con un caso, del cual no se sabía nada hasta hace muy poco tiempo que apareció el material. Wrong House fue un programa de televisión de Nickelodeon que fue transmitido entre 1992 hasta 1996 y duró cuatro temporadas. Se puede decir que este show pasó sin pena ni gloria y terminó siendo olvidado con el tiempo para la mayoría del público, pero en el año 2021 un usuario de Reddit publicó un curioso hallazgo, donde muestra que ganó una subasta de una cinta de música en vivo perteneciente al show anteriormente mencionado con algunas canciones ya conocidas del show y otras que jamás habían publicado. Pero lo curioso es que esta cinta provenía de un ejecutivo de Sony y contenía la leyenda de que esto fue producido por nada más y por nada menos que por Michael Jackson y su escoráfica NJJ Productions. Esto fue particularmente interesante, ya que de esto no se sabía nada hasta antes de su hallazgo del año 2021. Genuinamente no se sabía que esto fue hecho por Michael y su equipo de producción, aunque se desconoce por qué ellos no aparecen en los créditos de esta producción. Y por si se lo están preguntando, sí, de fondo pueden escuchar la música en la que trabajó Michael para esta producción de Nickelodeon, producción que ahora se encuentra completamente disponible. Muchos fans conocerán el cortometraje de Captain Neo, el cual fue una producción hecha por Michael Jackson y George Lucas para Disney en el año de 1986. Y bueno, aunque por muchos años se ha tenido una versión digitalizada de una copia de VHS que está accesible para el público en internet, Captain Neo volvió a ser proyectado en Disneyland poco después de la muerte de Michael Jackson, pero con el detalle de que se mostró una versión remasterizada de la aventura de 1986. Existen diversos videos de las proyecciones de Captain Neo que develan su alta optimización visual, pero aunque se proyectó esto entre los años 2010 a 2015 en diversos parques de Disneyland alrededor del mundo, el resto de la población que no fue a los parques en ese periodo de tiempo se ha perdido hasta el momento la oportunidad de ver el cortometraje en su versión remasterizada del 4K, por lo que queda como un caso parcialmente encontrado. Como es bien sabido, las acusaciones y el juicio que atravesó Michael Jackson a lo largo de los años 2004 y 2005 fueron todo un suceso para la historia de los medios de comunicación, siendo sin lugar a dudas una de las coberturas más mediáticas de la historia, por lo que mucho de lo que se cubrió en los medios de comunicación de aquellos años es aún fácil de encontrar. Sin embargo, el panorama cambia completamente cuando volteamos a países latinoamericanos, pues aunque el material de los medios estadounidenses abunda, la realidad es que aunque también se tuvo muchísimo seguimiento del tema en Latinoamérica, por algún extraño motivo, casi toda la cobertura en español de este proceso que atravesó Michael Jackson está perdido casi por completo, a excepción de unos escasos clips que hay en YouTube. El juicio contra Michael Jackson continúa y las revelaciones se siguen sumando. Pero si hablamos especialmente del veredicto de Michael, donde se anunció que era completamente inocente, aquí directamente podemos decir que el material está totalmente desaparecido, ya que no hay ningún rastro en internet sobre esto. Para mí, que yo conocí a Michael Jackson a partir de las acusaciones, me queda absolutamente claro que se siguió demasiado este tema en los medios, que para mí es bastante sorprendente no encontrar nada de esto en internet. Hace unos pocos años salió a la luz este misterioso frame de lo que parece ser un reportaje que se hizo durante la sesión promocional que hizo el rey del pop al lado de la infame presentadora Oprah Winfrey para anunciar la entrevista que harían poco tiempo después. En él vemos extrañamente a Michael con la chaqueta de Jan puesta, mientras que a su izquierda vemos a la presentadora. Ahora, esta imagen apareció sin más en internet, y la información detrás de esto es bastante escasa. De lo poco que se sabe, o se dice, es que esto fue hecho después de un día de ensayo del show de medio tiempo del Super Bowl. Es por eso que vemos que en esta ocasión, Michael trae curiosamente la chaqueta de Jan, a diferencia de otros promocionales donde lo vemos con otra vestimenta. Como comentario de su servidor, es interesante ver a Michael con la cara alegre, lo que revela que probablemente aquí lo veríamos con una interacción mucho más positiva y relajada, cosa diferente a lo que se terminó viendo en la entrevista final. Más allá de eso, se sabe que el material del reportaje existe, está ahí por algún lugar, pero sin poder ser accesible para nadie, por lo que el material se encuentra completamente perdido. United Way's Ten fue un concierto dirigido por Michael Jackson en apoyo a las víctimas del atentado del 11 de septiembre del año 2001. En el concierto estaría acompañado de muchos artistas, entre ellos James Brown, Mary Carey, Britney Spears, entre otros. Y bueno, lo que nos tiene aquí, es que aparte de que Michael haría la canción One More Can I Keep en vivo junto con otros artistas, él cerraría el concierto con la canción Money in the Mirror. Sin embargo, el evento sería televisado en un formato editado, por lo que la canción Money in the Mirror no fue incluida, esto debido a una cláusula hecha un tiempo atrás con su discográfica CBS, en el cual no lo permitía aparecer en otro programa que no fuera el concerto del 30 aniversario hecho ese mismo año, por lo que incluso no se mencionó el nombre de Michael Jackson en toda la transmisión. El audio de la canción Money in the Mirror se encuentra disponible para el público de manera no oficial, mientras que la grabación de video se encuentra completamente perdida, teniéndose solamente algunas imágenes. Muchos recordarán que al final de la película Moonwalker, Michael realiza en vivo el tema Come Together, el cual es un cover de la canción de los Beatles. Pues bueno, la cuestión acá es que se sabe la existencia de otra versión de esta escena, la cual fue hecha con la camiseta plateada que utilizaba Ray del Pop en aquel entonces durante el Bat Tour. La única evidencia que hay de esto son estas pocas fotografías donde vemos a Michael en el set con este atuendo, y lo que se sabe es que solamente la gente de la producción pudo ser testigo de este material mientras fue grabado, por lo que sí, lo más seguro es que esto esté almacenado en algún lugar del patrimonio de Michael Jackson, aunque con la lamentable situación de que muy probablemente jamás se ha lanzado, ya que en realidad, no hay ningún motivo real para que el State intente comercializar con esta versión de Come Together, por lo que es más seguro decir que este video se quede como un material completamente perdido. Plot on the Dance Floor generalmente fue interpretado en vivo por Michael con un vestuario muy diferente a lo visto en su video musical, utilizando así una chaqueta de color azul con una pieza holográfica en la parte frontal, siendo este el vestuario oficial con el que se le relacionaría a esta canción en la gira. Sin embargo, por algún motivo, para la primera vez en la que Michael haría esta canción en vivo, siendo en ese caso, en el concierto de Bremen de 1997, se vería por única vez a Michael en vivo con el saco guinda del video, que si bien, no sería exactamente el vestuario completo del video musical, es lo más parecido que Michael llegó a tener en el escenario. Sin embargo, como dije, esto solamente pasó en este único concierto, por lo que fueron muy pocas las fotos que salieron a la luz de este vestuario en vivo, y es que aunque es seguro decir que la grabación oficial del concierto debe de existir, las cintas que contengan el material de esta presentación específica de Blonde o The Death Floor están perdidas. Bad 25 es un documental hecho por el aclamado director Spike Lee, donde conmemoran y hablan a detalle sobre el famoso disco Bad de Michael Jackson, documental que de hecho recomiendo ampliamente, pues en mi opinión, es el mejor documental que hay sobre la música de Michael Jackson, e incluso está disponible aquí en YouTube. El asunto es que para este documental, se realizó un doblaje en español latino por allá del año 2015, doblaje que nunca fue lanzado o distribuido en DVD, o en Blu-ray, siendo hecho únicamente para su transmisión en la televisión abierta de México. Y ahora, la cuestión, es que ver este documental con dicho doblaje, es imposible actualmente, esto se debe a que Bad 25 fue transmitido solamente dos veces, siendo en las fechas del 28 de noviembre, y 6 de diciembre del año 2015, en el canal 5 de México. Esto, en un horario completamente inaccesible para muchos, pues en ambas ocasiones, fue transmitido a las 3 y media de la madrugada. Solamente existen unos pocos fragmentos que alguien grabó con su celular, durante una de las dos transmisiones, siendo la única evidencia que hay, sobre que esta luz media existió. Y es que como dije antes, el doblaje de latino que se realizó, no llegó a ser editado en ningún formato casero, y tampoco en alguna plataforma de contenidos, siendo exclusivo para su emisión en televisión, y estando hasta la fecha en manos del archivo de Televisa. ¿Se imaginan una película al estilo de quien engañó a Roger Rabbit, pero protagonizada por Michael Jackson? Bueno, por más sorprendente que parezca, esto iba a ocurrir. Durante 1993, Jackson trabajó en una película llamada Catslow Dance, una película que sería protagonizada, producida, y coreografiada por él, siendo un híbrido entre live action y animación que tendría una historia que giraría en torno a gatos callejeros que viven entre los escenarios y estudios, enlazando así una interacción que habría entre Michael Jackson, y los felinos. La película en un inicio sería producida por Loisberg Productions con el apoyo de David Grisner en el guión, y en algún momento esta persona mencionaría que Michael Jackson estaba muy entusiasmado por el proyecto. Sin embargo, por diversos motivos de los que no se tienen total claridad, Michael Jackson abandonaría el proyecto en una etapa muy temprana del desarrollo en 1994, y se retomaría el proyecto ahora bajo la edición de Turner's Pictures, convirtiéndose así en una película completamente animada que terminó saliendo en 1997. Al final, aunque se supo que parte de lo que Michael ideó para la película original fue utilizado también para partes del resultado final de 1997, en realidad, tanto el guión como los conceptos en los que Michael trabajó para la película y las posibles pruebas de cámara se encuentran completamente perdidos, por lo que básicamente no hay evidencias más que este recorte periódico para saber que esta película se iba a hacer. Aunque generalmente se habla de la canción solamente por los performance que se hizo en vivo, Michael en realidad tenía en mente hacer un video musical de la canción Dangerous, pero se detuvo todo al poco tiempo de que Michael sufría las acusaciones de 1993, por lo que la idea del videoclip terminó siendo cancelada. Originalmente se tenía pensado sacar el videoclip en 1994, y de lo poco que se sabe es que veríamos a Michael tratando de obtener el afecto de una mujer, lo cual generaría el conflicto en un bar. Al final, debido a la cancelación del proyecto, este concepto terminaría siendo enlatado y trasladado a lo que terminaría siendo el video musical de You Rock My World. En parte, es por eso que vemos a Michael en este video con un vestuario muy similar al de Dangerous. Sin embargo, lo que se podría tomar en cuenta como luz media son las posibles pruebas de cámara, vestuario o fotografía que se habrían realizado para el videoclip de Dangerous, cosa que nos daría un mejor vistazo de lo que se hubiera pensado originalmente, en comparación a lo que terminó siendo You Rock My World. Y para finalizar, tocará hablar de un caso de Lost Media que me parece bastante particular. Durante 1983, mientras que Michael hacía su último disco al lado de sus hermanos, también durante ese año, estaría trabajando con una de sus más interesantes colaboraciones, siendo al lado de nada más y nada menos que Freddie Mercury. El rey del pop y el líder de Queen grabarían unas cuantas canciones, realizando así la canción Steel of Shock, la cual fue escrita por Michael, y realizando así la canción There Most Me More To Live Than This, la cual fue escrita por Freddie. Y lo increíble acá, es que ambos artistas unirían fuerzas para escribir desde cero una canción juntos por primera y única vez, realizando así una demo que tendría por nombre, Victory, un nombre que después Michael le pediría a Freddie para poder utilizarlo como nombre del disco que haría con los Jacksons en 1984. Pero, por cuestiones que tendrían que ser explicadas a mayor detalle en otro video, ni Michael Jackson ni Freddie Mercury llegarían a un acuerdo para lanzar algún material en el disco de los Jacksons. Sin embargo, el asunto aquí, es que aunque con el tiempo se publicaron o se filtraron las demás canciones, la demo de la canción Victory, la cual como dije, es la única canción en la que Michael Jackson y Freddie Mercury trabajaron desde cero, jamás ha sido escuchada por el público. Y aunque los miembros de Queen, en este caso Ryan May y Roger Taylor, trataron de lanzar la canción en el disco recopilatorio Queen Forever por allá del año 2014, el Steve de Michael Jackson rechazó la idea ya que en ese entonces estaba en pleno lanzamiento el disco Escape. A pesar de lo dicho, aunque la canción Victory jamás ha sido escuchada por el público, en realidad existe una muy pequeña posibilidad de que eventualmente este material sea lanzado en el futuro por el Steve de Michael Jackson, por lo que se podría decir que este material se encuentra perdido, pero con la esperanza de que esto sí sea publicado. Ahora te pregunto, ¿qué otro material perdido de Michael Jackson conoces? Este tema es bastante vasto, así que no se preocupen, no será el último video sobre este tema en el canal. Así que bueno, aquí termine el video, y nada, muchas gracias por ver, ya saben que me pueden ayudar suscribiéndose, dándole like al video, y sobre todo, compartiendo mi contenido. Nos estaremos viendo en un siguiente video muy pronto. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!